El Pueblo de la Vida El Pueblo de la Vida El Pueblo de la Vida Y los Chivadones El Pueblo de la Vida Ok, Alfredo, Vaya Alfredo, muy bien Alfredo Aquí estamos en la campaña de un día para Cuba y el Cueblo de la Vida Y como les prometimos Que también es hijo El Pueblo de la Vida